El alcohol en Michoacán Esto dependerá de la naturaleza del hecho. Podrían ser clausurados. Esta restricción ha sido y será notificada a los negocios autorizados para recordarles la medida durante este fin de semana. De acuerdo a datos del Instituto Electoral de Michoacán, se tienen las boletas necesarias para que un total de 3.240.231 personas puedan votar este 7 de junio. En el estado se elegirá gobernador, diputados federales y locales y 112 ayuntamientos.